Muy buen día, bienvenidos a De Aves Salmos. Hoy es día sábado 17 de agosto del año 2024. Ya estamos en fin de semana, gracias a Dios. Y bueno, qué mejor que estar aquí reunidos leyendo la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos. Hoy vamos a continuar con la lectura del Salmo 92. Vamos a leer de los versículos del 5 al 9 en la versión Nueva Traducción Viviente. Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos en esta hora, Señor, sentir tu presencia, Padre, a través de que escuchamos, Señor, tu palabra, a través de que la leemos. Que sea tu presencia, Señor, aquí con nosotros, Padre. Habla, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 92, ya lo comentamos el día de ayer, que es un pues una alabanza por la bondad de Dios. Es un cántico para el día de reposo. Hoy vamos a leer de los versículos del 5 al 9. Oh, Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Bien, bueno, estos son los versículos del día de hoy. Pues comenzamos con el versículo 5, donde el salmista dice, oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Versículo 8, tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Y bueno, habla el versículo 9, ¿verdad? Acerca de que los enemigos del Señor sin duda perecerán. Realmente qué bueno que podamos nosotros también, pues, usar estos, estos, este salmo, ¿verdad? Usarlo para decirle, Señor, qué grandes son tus obras, qué grande eres tú. Yo, bueno, en lo personal, verdad, y sé que a muchos les ha pasado también, ¿verdad? Que vemos, este, bueno, el cielo, la naturaleza, tan, a veces, pues, podemos ver paisajes muy hermosos, ¿verdad? Y sin duda alguna, bueno, al verlo, uno puede pensar que, qué grande es Dios y qué hermosas son las cosas, ¿verdad? Lo que nos permite ver en el cielo, o si de pronto vamos a la playa y vemos el mar, un anochecer, un atardecer, un amanecer, en fin, bueno, y no solamente en la playa, sino también, bueno, en el, ahora sí que en donde vivimos, ¿verdad? Pues al ver todo eso podemos ver realmente o darnos una pequeña idea, ¿verdad? De cuán grande es nuestro Dios. Y bien, amigos, no me despido, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un muy bendecido fin de semana. Bendiciones. Grande sol, grande sol, grande sol, tus maravillas. Grande sol, grande sol, grande sol, tus maravillas. ¿Cuántos tienen un rito de júbilo? Te bendecimos, Rey Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos, tus obras Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos, tus obras Grandes son, grandes son Grandes son, tus maravillas Grandes son, grandes son Grandes son, tus maravillas Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos, tus obras Te alabaré, oh Señor Invocaré tu santo nombre Siempre daré a conocer En los pueblos, tus obras Grande son, grandes son Grande son, grandes son Tus maravillas Grande son, grandes son Grande son, tus maravillas Mi Dios Grande son, grandes son Mi Dios Mi Dios Grande son, tus maravillas Grande son, grandes son Grande es tu paz Forte son, Jesús Grande son, tus maravillas Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas Grandes son, eres tú señor, eres tú mi rey, digno, santo Grandes son, grandes son, grandes son, grandes son Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas Grandes son, grandes son, grandes son, grandes son Y te amará con vos, si te exaltamos, ahora eres tú mi rey Grandes son, eres tú señor, eres tú mi rey, digno, santo Tú eres grande Dios, eres grande Rey, eres digno Entre aplausos y júbilo es reina Gloria a tu nombre, te exaltamos Señor Y te bendecimos porque estás sentado en tu trono Coronado en majestad, soberano Dios Inmutable, incambiable, tú no varías, tú no cambias Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos Y en esta noche levantamos tu nombre Tu nombre que es sobre todo nombre Tu nombre es digno de ser exaltado Y si tú lo crees, dame un guito de júbilo Recibelos Señor, recibelo mi rey Nos unimos a los ángeles, serafines y querubines Que en esta noche están alabando tu trono Y desde México, Distrito Federal, aleluya Coronamos a Jesús como Rey de Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!